Solo tú eres la persona, la que me ilusiona, la que me emociona Por ti pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de este mundo con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno solo hay un espacio, solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas y me quedo solo, solo sin ti Solo quiero pollas, adicto a las pollas, fan del niño polla Solo quiero darle el culo hasta lo más profundo y en cada segundo hacerle venir Cuando te mire tu fierro yo lo quise entero, te doy mi agujero para que lo rompas Y si me abandonas yo te espero solo, pa' hacerte venir